El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, MPF, obtuvo en Puebla sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra un hombre por ser penalmente responsable del delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. De acuerdo a la Subprocuraduría de Control Regional Mandamientos Penales y Amparo, el despliegue militar en contra del robo de hidrocarburos ha permitido al Gobierno federal devolver a Pemex 2.605.000 litros de hidrocarburos y se ha logado que se dicte sentencia en 12 casos, 11 de los cuales son condenatorios, además de que hay 50 órdenes de aprehensión por cumplimentar. Según consta, en la carpeta de investigación, en febrero de 2017, elementos de seguridad pública detuvieron en flagrancia al hoy sentenciado en la Junta Auxiliar de Huellapan, municipio de Tepeaca, donde se ubica un ducto de petróleos mexicanos Pemex. Te llenan el tanque hasta tu casa, así es el huachicoleo en Tlahuelilpan en el caso del Puebla, la EFGR informó que de acuerdo a la carpeta de investigación, en febrero de 2017, elementos de seguridad pública detuvieron en flagrancia al hoy sentenciado en la Junta Auxiliar de Huellapan, municipio de Tepeaca, donde se ubica un ducto de petróleos mexicanos Pemex. El ahora sentenciado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien aportó pruebas que derivaron en el fallo condenatorio, que incluyó una multa de 15.000 días, equivalentes a 1.132.350 pesos, así como la reparación del daño por la cantidad de 15.465 pesos con 98 centavos. La Fiscalía General señala que desde el 1 de diciembre pasado y hasta el 16 de enero, se iniciaron 1.831 carpetas de investigación por este delito, de las cuales, 266 han sido con detenido, y 565 sin detenido, lo que hacen un total de 435 detenidas. En ese periodo, en ese eslapso, se han judicializado 97 de estas carpetas y puestas a disposición 165 personas, 124. De estas ya fueron vinculadas a proceso y 45 cumpen medida cautelar de prisión preventiva. La acción contra el huachicol. Ha permitido detectar y neutralizado 1.021 tomas clandestinas y llevado a cabo 29 cateos, y la confiscación de 4.000.321 litros de hidrocarburo, 465.000 litros de gas licuado, 955 vehículos confiscados, 32 pipas recuperadas, 41 remolques 66 cisternas, 4.749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego. Sociedad AML o lanza convocatoria para contratar 2.000 conductores de pipa. Sociedad Qitarán distribución de gasolinas a PM.